Jorge Martínez, de la gloria al ocaso. El actor que supo conquistar los corazones de las argentinas, haciendo de galán de telenovelas, sufre el paso del tiempo y ya le están empezando a pesar las 3D. Desocupado, con depresión y en decadencia. Un combo por demás explosivo para quien supo estar en el centro de la escena del espectáculo durante mucho tiempo. Lo único que me falta. ¿Solucionado el problema de Fiamma? Ahora empiezan los problemas con Virginia. Llamé a muchos productores y ninguno me contestó y me agarró una especie de depresión. Me agarró una especie de depresión. Porque uno como otro no podría inventármelo. En un momento dije, bueno, será hora de terminar mi profesión. Será hora de terminar mi profesión. Hasta lo pensé. Mirá cómo estaría, ¿no? Mirá cómo estaría, ¿no? Pero claro, el hombre no solo vivió de su porte de galán, también fue alimentando conflictos a lo largo de toda su carrera. Ese actor en Argentina, un romance que tuviste con uno guayísimo. Jorge Martínez. Jorge Martínez. Ay, es más abusivo. ¡No! ¿Cómo? Ay, sí, mantenido y vivido. ¡No! Los ojos no mienten. Mirá, no mienten. Entonces, si ninguno de los dos mentimos... Yo vine a terminar esta historia ridícula que tengo hace 37 años. ¿Con quién? Con Verónica, 37 años tiene mi caso con Verónica. Yo no la hablé nunca más, ni la vi nunca más. Los días de Jorge Martínez se volvieron su peor pesadilla. El olvido del galán que supo ser le está pasando factura. Y para colmo de males, su entorno no sabe nada de él. No atiende llamadas y no quiere ver a nadie. Es por todo esto que desde la producción de La Tarde nos preguntamos. ¿Lo que le pasa a Jorge Martínez tiene solución? Bueno, muy bien. Claudia Médic, ¿cuál es la información? Bueno, a esto que recién escuchamos le voy a agregar que en agosto del 16 murió su madre. Que él era muy pegote con ella. Digamos ahí, primer golpe. Segundo golpe, cuando los productores no lo atendieron, entró en depresión, pensó en quitarse la vida. Lo dijo él. ¿En quitarse la vida? Terminar con la depresión. Pensó en quitarse la vida. Durante un mes tuvo ese pensamiento en la cabeza. En el 19 debuta en una comedia musical, Viva la Vida, después viene Pandemia. O sea que debutaron, digamos, eso era como, a ver, un salvoconducto, claro, para poder tener un ingreso, poder seguir pagando su alquiler. Porque él, digamos, no tiene una fortuna, no hizo dinero. Pero no sé qué habrá hecho, si la habrá gastado. A lo mejor la vivió y está muy bien. Pero el tema es que él, con la pandemia, se queda sin obra de teatro. Se encierra por la pandemia y en realidad se guarda. Es un tipo muy temeroso, tenía mucho miedo de contagiarse del COVID. Se encierra, se encierra, se encierra. El tema es que al no tener casa ni dinero, él termina en un geriátrico. Recordemos que él tiene varios hijos, tiene a Natalia y a Agatha. Natalia vive en Barcelona, ese es de su matrimonio con Graciela Gramajo. Y después tiene Emiliano, de su matrimonio con Titi Rodríguez. Titi Rodríguez falleció, o sea que la única ex mujer que le queda, digamos, con la que tuvo hijos es Graciela Gramajo. Graciela Gramajo, al verlo, digamos, en esa situación y con este problema de depresión, que la estaba pasando pésimo. Él tiene setenta y pico de años, digo. Joven. Joven, en un geriátrico con gente que todos sabemos, muchos están con muchos problemas de salud. No le hace bien, y a su cabeza menos. Entonces, ¿qué hizo su mujer para tratar de levantarle esta cuestión de depresión? Fue a hablar a la casa del teatro. Ajá. En la casa del teatro. En la casa, ¿cómo? Linda Pérez. Sí, sí, sí. Fue a hablar ahí, fue Gramajo, ¿eh? O sea, esta ex mujer, con la que tiene dos hijas, fue a pedir asilo a la casa del teatro. Todo el mundo tiene la puerta abierta, cualquier actor que haya pertenecido a la entidad, no importa que no esté trabajando, no tiene casa ni dinero, puede ir a la casa del teatro. Pero para entrar, tiene que presentar la familia un informe psicofísico. Eso quiere decir que tiene que ser auto-válido. Pero él tiene que poder moverse solo, digo, no puede entrar a la casa del teatro acompañado de alguien. Pero él está en esas condiciones hoy por hoy, ¿no? Sí, 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 es auto-válido. Pero digamos, el tema de la depresión no le ayuda a nadie. Se abandonó en vida. Es que digo, a ver, cuando él tiene un incentivo como el tema del laburo, por ejemplo, estaba divino. Sí. Cuando tiene que ir a un geriátrico, es horrible, chicos. Yo voy a contar algo que yo trabajé con Jorge Martínez en una ficción hace muchísimo tiempo. Y me dijo, a mí una vez me cerró la puerta un gran productor que hacía telenovelas, que lo llamé por teléfono y me cortaba. ¡Guau! El productor empieza con K el nombre, ¿no? ¿Con K? No tengo idea. Bueno, él acá habla de muchos productores que le cerraron la puerta cuando él realmente necesitaba laburar. Quería hacer una novela. Muchos no le contestaron el teléfono. Sí. Por eso digo, la depre. Después empieza con esta cuestión de, viva la vida, con un elengo del Cano Rani, Nora Cárpena. Bueno, se armó todo, como les dije, la pandemia. El tema es este. Él ahora, o sea, su ingreso debe hacer unos 15, 20 días que ingresó recién a la casa del teatro. Ah, bueno, pudo ingresar a la casa del teatro. Sí, pudo ingresar a la casa del teatro. Qué bueno, y ahí va a estar con colegas. Está con, bueno, está el padre de Juan Palomino, está Peguisol, que seguramente se acuerda Ventura de Peguisol. Y son gente que entra y sale, ¿no? Y aprovechemos para mandarle un beso a las chicas de la casa del teatro, que yo voy muchos sábados a ver todas las cosas maravillosas que tienen. Porque tienen ropa. Sí, claro. Divina Vintage, que por ahí lo usó Mirta, tienen cosas buenísimas. Y siempre, Cari, te mandan un beso a vos. Ay, qué linda. La última gran donación la hizo Flavia Palmiero, de paso lo cuento. Bueno, y es importante contar que estos actores que no tienen casa ni atención quizá de un familiar que pueda estar 24 horas, digamos, todo esto de la casa del teatro se solventa gracias a las ventas de esa feria, que es ropa increíble que donan las estrellas de la Argentina. No, porque además, digo, no es que ellos tengan dinero como para hacerlo. Esto yo hablé con Linda, le pregunté cuántas habitaciones tiene la casa del teatro. Pero tiene 45, pero no están todas funcionando, digamos. Habitadas hay 30, más ahora la de Jorge, 31. Pero tuvieron que acondicionarla, pintarla, ponerle un televisor. Él también se hizo un examen con el médico de la casa del teatro para que le dé el ok. Y hay que decir también que esto ojalá a él, ¿no?, le levante el ánimo. Linda Pérez hace una labor increíble ahí porque lleva espectáculos para que los que están ahí se distraigan, ¿no?, comen todos juntos. La verdad que es bárbaro. Hay muchas figuras que acercan, además de ropa y elementos, dinero. Dinero, sí, señor. Le mandamos un saludo.